Hola que tal chicos, estamos en esto que es Brad Hava Beta Vamos a jugar en modo duelo No puedo mejorar la jugabilidad, lo siento, así que vamos a jugar tal vez muy bien Vamos a escoger a... lo dicen en... vamos a escoger a... o a Lord Brax Pero por mi experiencia de yo, como ya he jugado uno, voy a ir por el límite de Gold Bar Y lo vamos a poner de color azul No hay otro color, igual en el azul, no tenemos otras armas, como puedes ver, es la reta Vamos a jugar un tipo de corte, a ver que tal nos va, espero ganar la primera batalla Perdón, me acabo de dar un mensaje Whatsapp 3, 2, 1, Brawl Vale, a ver si me acuerdo de los controles Vale, fuck, no, 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 no me acuerdo de los controles Fuck, no me acuerdo muy bien de los controles chicos Vale, vale Rayo, creo que voy a ser el primer límite Rayo Ah, perfecto Agricultural No 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 O No 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 Hello Más ¡Primero eliminado! ¡Primero eliminado! ¡Para de casa! ¡Segundo eliminado! ¡Perfecto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Segundo! ¡Oh, rey! ¡No! ¡Primero! ¡Uy, perfecto! ¡Para de casa! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Vale! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Qué boca de todo! ¡M killos, ha down! ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Oh! Vale, ¡uh! ¡Perfecto! ¡Uy, no, no! ¡Para tu casa! ¡Uh! ¡Oh, rayos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Hay otro! ¡No! ¡Quiero esto! ¡No quiero esto! ¡Quiero mi espada! ¡Que me apresente dar mi espada! ¡No! 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 ¡Dame! ¡Dame mi espada! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Uh! ¡La gané! ¡Uh! ¡Perfecto! ¡Avance al siguiente! ¡Ya se metió una vez! ¡Oh! ¡Los finales se podría decir! ¡Porque ya! ¡Literalmente! ¡Literalmente me dieron los finales! ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No No, 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 no. No, no, no. Nada. No, no, nada. ¿Qué está pasando acá? Alguien os diga. no ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Mala, mala, mala! ¡Me estoy recuperando! ¡Perfecto! 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 ¡Ay, la gané! Y comencé perdiendo Ok, la final Semifinales, chicos Estaban las buenas semifinales Vámonos por la final A ver qué pasa Voy a intentar jugar lo que es... Smash Bros No sé qué error tenía el emulador No me permitía jugarlo Cuando intentaba grabar el gameplay Lo sacaba No sé por qué No 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 Ah, 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 ah Ahí No, no, no No sé por qué No 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 y No! What the fuck me di un reemplazo La verdad me acuerdo que ese baston ayuda un monton tambien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!